Con las importantes primarias de California, solo dos semanas, el precandidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders llegó al parque de la amistad ubicado en la frontera entre San Diego y Tijuana para conocer de cerca la realidad de muchas familias separadas por la deportación que cada fin de semana se reúnen a través de una reja. Ahí volvió a hablar de la necesidad de una reforma migratoria. Liliana Escalante tiene los detalles. ¿Cómo estás? La idea de Donald Trump de votar a 11 millones de personas es una perspectiva inmoral e impráctica. Bernie Sanders también escuchó a María Puga, la esposa de Anastasio Hernández, quien en su intento por reingresar a Estados Unidos después de ser deportado para reunirse con ella y sus cinco hijos, murió en manos de agentes de la patrulla fronteriza hace cinco años. Como parte de su campaña presidencial, el senador Sanders ha dicho que de llegar a la presidencia buscará una reforma migratoria, también el camino a la ciudadanía y el fin de las deportaciones. Y si el Congreso no trabaja con él, lo hará a través de una orden ejecutiva. El precandidato manifestó también su apoyo a familias que huyen de la violencia de sus países, como Honduras y Guatemala. Preguntamos de dónde saldrían los fondos para ayudar a estas familias. Dijo que este es el país más rico en la historia del mundo y estas familias perseguidas tienen el derecho de estar aquí. A Bernie Sanders le faltan más de 800 delegados para lograr la nominación de su partido, mientras que Hillary Clinton, menos de 100. California tiene 548 delegados. La diferencia parece difícil de igualar. Las primarias del próximo 7 de junio podrían decidir quién finalmente será el candidato demócrata que aspire a la Casa Blanca. En San Diego, California, Liliana Escalante, Univisión.